¿Qué es la óptica? Bueno, pues estoy en la óptica donde he comprado las gafas y la verdad que yo no sé cómo funciona esto aquí, ¿no? de las ópticas es un lugar bastante sencillito este hombre está especializado en gafas pero la verdad que yo dudo que tenga los estudios para tener una óptica como esta, ¿no? tiene la máquina aquí y bueno, pues tiene aquí una conexión de gafas pero es un hombre la verdad que bastante amable a mí me ha caído bastante bien aquí le he comprado dos gafas de presbicia simplemente y estaba pensando comprarle, que me mandara hacer unas gafas yo tengo la montura pues que me hiciera los cristales de una multifocal no, de cerca y de lejos y tal pero la verdad que no estoy del todo seguro y... ah, mira, y me voy a invitar oh, thank you thank you y... y el problema es que no hablo mucho inglés, ¿no? y eso es lo que me hace pensar cuando no llego a estudiar oh thank you ya wow not good it's really good es de verdad bueno, eh this is 100% hmm this oh, wow so so 100% fuerte Aha So you use That mirror Para Mira la idea Ya good Very smart From there To there 16 feet So how long Have you been in this shop This is 2 years How long have you been working This is 30 years 30 years Ok In new Ashok Nagar Ya And you live here In this station In new Ashok Nagar You live here Ya New Ashok Nagar This is Wala Ji Optical Yeah Ok This new Ashok This board This board This board Let's see This one Aha Ok A good man This is Honest man Es un hombre honesto Que es lo importante Porque Ok Perfect Thank you Well 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 Here is the Optical Where I bought This one A week And another I bought Two Of course Of course Of course To read The Board The Board Of course These are Do you have to find out The Board They are 100% The Board que me hizo la prueba ahí con el cristalito y tal, me tiene bastante convencido, pero claro, a veces las experiencias en India son desagradables y uno se va con, siempre tiene una cierta desconfianza, entonces coño, pero creo que la verdad que este hombre me pareció honesto, no ha estudiado, porque ya lo he comprobado, lleva 30 años trabajando en óptica, pero 25 ha trabajado con 3 personas diferentes a lo largo del tiempo, como asistente y hace dos años que decidió montar este negocio, la máquina para medir la graduación de la luz le costó 2.5 lakh, que se los pongo en los subtítulos porque yo para calcular así de memoria y bueno, pues nada, ya les enseñé la tienda del día, el hombre le dije que iba a grabar y se peinó, se arregló y tal, un tío majo, la verdad que me queda la pena de no hacerme las gafas, pero yo tampoco tengo necesidad realmente de gafas de lejos, yo lo que quiero es no ponerme las gafas en la punta de la nariz para mirar cuando alguien me habla de lejos y con las multifocales pues lo puedes hacer, por eso quería yo esas gafas, pero bueno, para la próxima vez y nada, si alguien está interesado, el teléfono que aparece en la tarjeta tiene whatsapp, así que ya lo saben, 6.000 rupias cuestan las gafas, los cristales, no la montura, los cristales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!